¡Ey! ¡Quítate de ahí! Porque llegó la dulce guamachuquina ¡Mery! ¡Mery Román Castillo! ¡Oh! Y así canta con el corazón A escondidas nos amaremos Solo a escondidas es nuestro amor A escondidas nos amaremos Solo a escondidas es nuestro amor Ambos somos amor prohibidos Porque el destino lo hizo así Ambos somos amor prohibidos Solo a escondidas yo te amaré Cuando te veo en otros brazos Siento celos por tu amor Cuando te veo en otros brazos Siento celos por tu amor Desesperada digo a todos Que eres el dueño de mi amor Yo sé que es algo imposible Porque a tu lado hay otro amor Nunca pensé amar a escondidas Que pena que nuestro amor Es prohibido ante los ojos de Dios Ironías de la vida Ironías de la vida Dicen que el amor prohibido Es más fuerte Y es más rigido Siempre serás amor prohibido Porque a tu lado hay otro amor Siempre serás amor prohibido Siempre serás amor prohibido Porque a tu lado hay otro amor Yo te conozco cariño mío Jamás en vida me olvidarás Tú me conoces Yo te conozco Los secretos de nuestro amor A escondidas yo te veré A escondidas yo te amaré De esta manera nadie sabrá De los secretos de nuestro amor A escondidas yo te veré A escondidas yo te amaré De esta manera nadie sabrá De los secretos de nuestro amor Siempre bonito Benito Garanza ¡Vamos! Dolores Crecín ¡Así! ¡Así! ¡Baila, baila! ¡Bernardo Crecín! ¡Gustáis! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Con Pérez Román! ¡Así lo estamos! ¡Suevecito! ¡Suevecito! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Jarana, jarana, jarana! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Suevecito! ¡Sabido Reyes Vázquez! ¡Javier Vázquez! ¡Siempre por San Alfonso Guamachuco! Pero que diferencia Claro, están tocando los internacionales Aces, Aces del escenario